Para convertir a fracción cualquier decimal periódico, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin sombrero y sin punto, o sea sería solamente 212. Y a esto le restamos lo que está afuera del sombrero, o sea todo esto, imaginando que no hay punto, o sea 21. Ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números con sombrero? Un solo número debajo del sombrero, entonces un solo 9. Si hubieran más números bajo el sombrero pondrías más 9. Ahora ahí mismo después del punto, ¿cuántos números afuera del sombrero? Un solo número, entonces un solo 0. Si hubieran más números afuera del sombrero pondrías más ceros. Listo, ahora restamos arriba, es 212 menos 21 que da 191. Y debajo 90. ¿Se puede simplificar esto? No, ¿verdad? Porque por ejemplo acá el 90 únicamente se puede dividir exacto entre el 2, entre el 3 y entre 5. Nada más, pero arriba 191 no se puede entre 2, ni entre 3, ni entre 5. No saldría exacta la división entre ellos, por eso queda ahí. No saldría exacta la división entre las 2, ni entre 2, ni entre 3 y entre 5. No saldría exacta la división entre los 2, ni entre 4 y entre 4 juntos. ¿Se puede posible tu Wahls World?